Y las filas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están repletas de inmigrantes que convencidos de que servir a su patria adoptiva es un honor, ofrendan su sangre para servir al país. Lilian Pérez nos presenta a una de estas jóvenes que explica qué la llevó a enlistarse. Viví en la Ciudad de México por mucho tiempo y mi papá estaba enfermo. Entonces cuando llegamos aquí a Nueva América nos ayudó mucho y yo quería regresar esa ayuda. Fue por agradecimiento a los Estados Unidos que la ahora especialista Escobar decidió enlistarse en el ejército desde muy joven. Mi mamá tenía mucho miedo, la verdad, pero mi papá fue muy... me ayudó mucho y me dijo que si eso era lo que yo quería hacer estaba bien. Pero no solo a su madre le preocupaba el futuro. Anaís Monserrat también estaba nerviosa. Cuando entré, la verdad, yo pensé que iba a ser mucho más difícil. Yo pensé que iba a llorar todas las noches. Sin embargo, dos factores muy importantes le ayudaron a sobrellevar las experiencias más complicadas o difíciles. Y me sentí muy cómoda con la gente que conocí y los amigos que he hecho. En los cuatro años en el ejército ha cumplido misiones fuera y dentro de Estados Unidos, como lo han sido varios incendios forestales en California. Poco de miedo porque estábamos muy cerca y también porque había tanto humo que teníamos que tener siempre máscaras y no podíamos hacer ejercicio porque era malo para nuestra respiración. Aunque el especialista Escobar también ha tenido otras misiones, las del coronavirus han sido de las más impactantes. En 15 años he ido casi cinco veces, he estado activada. Y Alemania, como dije, dos veces, Ucrania dos veces y todo estaba preparado. Pero con COVID fue más y no de repente. Y fue un poco, al principio fue muy duro. Sí fue un poco más difícil que cualquier otra misión que he hecho definitivamente. Para ella, cada misión es importante. Siento que cada lugar que he ido me ha dado una experiencia mejor que en cualquier otro lugar que hubiera estado. Ahora, la especialista Escobar se prepara para seguir subiendo de rango. Y hopefully en los próximos cuatro años ya no voy a estar especial, voy a ser un officer.